Estamos en nuestra casa de siempre, de todos los días, Graja Colway. Y venimos con Meg Thomas. Thomas con un... Thomas con un este... Un botequín verde, un botequín. Dale, con el botequín. Esto está bugueado. Con una caja de reparación verde. He estado subiendo a full a los Killers. Bueno, a algunos. Y este... He dejado un poco descuidos a los Survivors. Pero ya estoy alcanzando un poquito a nivel decente con cada uno. Así que yo creo que voy a retomar el prestigio con los Survivors. Por lo menos el 3 de ellos, que es el que quiero. El que quiero llegar. Vamos a ayudar a nuestro Batman. Vamos a ver dónde lo cuelgan. Ok, se siente. ¿Quién será el trampero? Sí, el trampero. A ver. El trampe aquí. Uf. No puede ser posible. Si sabes que se fue para allá, ¿para qué vas hacia allá? Ahí se está feca ahora. Ah, se desconectó. Qué bueno. Bueno, de esta no salimos. Adiós a mi cajita verde. Ni modo, se intentó. Y córrele que aquí murió. Vámonos. Pues ni modo, hay que reparar dos para irnos por la trampilla. Aquí no hay nada. Simplemente el sótano. A ver si podemos hacerlo. Dos nada más dan. Y nos vamos. Vamos. Qué bien. A ver si lo distrae un poquito la desactivada esa de trampa. Mira, ahorita que no tenemos prisa vamos a guardar la caja. Y para el último motor lo reparamos a full dependiendo de la situación. Ya tenemos sprint de nuevo. Si nos quedamos de encima de este motor en el sótano, sería genial. Así ya no venimos para acá. Ok, vámonos. No veo nada, 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 nada. Vamos a otro motor este. Más apartado de ahí. Este estará muy bien. Que tenga buenos lugares para esconderse. Nada más hay que revisar que no tenga trampa cerca. Bueno, por aquí ya está revisado. No hay trampa. Ok, si nos movemos sería para atrás. Nada más que hay demasiado campo abierto aquí. Qué buena. Ok, no hay tanta prisa ahorita. Vamos a reparar así a mano desnuda. Ya tenemos asegurada la trapilla. Así que excelente. Es una pena el desconectado. Tal vez se le cayó la red o algo porque se quedó parado enfrente de la tabla. No se movió ni nada. Vamos a preparar así. Chér Turcula. A ti. Ges 엄청 carla. Joy選ión. Perdón. Adelar. Ok, hombre Eso es Cuidado, cuidado Hay que ver por donde regresa Se fue para allá Y le pegó al motor ¿Por dónde regresa? No te veo Ok, ya va para allá Ok, despacito, despacito Ahora sí hay prisa Vamos a reparar con esto Ok, de a dos También puedo jugar de a dos Yo pensé que ya estaba con otro motor Por aquí ya está revisado Pero se viene para acá atrás Así que no hay que Vámonos Vámonos Me veo, quién sabe Oh, 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 oh No veo Estaba muy pegado del palet Pensé que lo iba a esquivar Puede ser posible Aunque nos recuperamos Ya me cargó Les juro que pensé que lo había esquivado Bien Vamos a esperar aquí Hacerle gastar tiempo Y pues nada, quizá lo que quiera Lo que quiera que quiera hacer Que lo haga Un poquito de lag Vamos a esperar lo que más que podamos Cuando cambié de dirección Al romper el palet Si estás muy pegado del palet Te ve los pies cuando corres Hay que separarse un poquito de él Y fingir que vas a un lado Y cuando bajes la cabeza a romper Moverte al otro Pero no tan pegado del palet Para que puedas perderlo Ok Vendrá Vendrá, no lo sé Pero no está campeando Ok, vamos a forcejear un ratito Ok, si me dejas Ahí está Ok Ah, está en la trampilla Yo creo Bueno, nada más Sacamos unos cuantos puntos A ver si alcanzamos El diamante negro Para que no perdamos punto Ya que se vaya por la trampilla Aunque me hubiera podido bajar Sin problema Pero Pues bueno Si encontré la trampilla Que se vaya Igual no tuvimos demasiada ayuda El primero cayó muy rápido No sé para qué Al inicio Cuando escapaba Escapaba de él Hacia Hacia la dirección Donde se había ido Pero bueno Ahí lo agarró de rápido Y aparte La Claudette Se quedó feca Ahí enfrente de él Ya no se puede hacer nada Pero bueno Estuvo bien Mientras alcanzamos el punto Para rescatar No hay problema Vamos a ver Reparamos y Burlamos más o menos Al killer Apenitas Estuvo bien Un rango 13 Con dos skills Nada mal El otro ya estaba en la trampilla Ni siquiera me lo intentó Pero bueno Espero Espero que les haya gustado La partida Y nos vemos En la siguiente Estamos en la granja Coldwind Venimos con el Dock Y vamos a tratamiento Rápido Traigo dos accesorios verdes Nada más que Como los puse al final No los alcancé a leer bien Creo que aumentan Las visiones del doctor Que se generan A los survivors Que están en En modo locura Ok Te veo moverte Vamos 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 a darle atentito Suave sabor Aquí está el otro Dale uno Y ahorita vamos por Bill Lo vi por acá Bueno le di toda la vuelta A lo tonto Que retarde Aquí tengo también Otra tabla Bill Bill Nene ¿Dónde estás? Ok Voy a la hora Es el otro Uno Y otro más Aquí ya no hay tabla Este se ve en el sótano Sin más Aquí hay gente Porque vi marcas Pero no hay tabla Uff Está metiendo presión Ok Motor arriba Acá a este lado Y ya fallaron El motor Vamos a preparar el arma Un poquitín Te quedaste aquí abajito Tómalo Bueno ¿Qué hace esta gente? ¿Se suicidaron o qué? Hay que buscar al otro Rápido Antes de que repare Hasta aquí arriba Vi aquí un reflejo ¿No? Ok Ok Vamos a motores Vi una Una marca de doctor Pero no No está ahí Estos no están tocados Hay que darle sabor A esto Ok Está ya Let's go man No han salido Siguen aquí Y vamos por Bill Ok Ya te vi No te había visto Pero ya Ya bailaste Ahí está Todos abajo Y al palo Vámonos Y el otro Está por ahí Arrastrándose De aquí A mi A mi clon Aquí estás ¿Cómo sirven estos Estos hologramas Del Doc Partida express Ahí está Vámonos Ahora ya No sé Por qué Este ¿Por qué Los dejan Forcejear Si ya Se murieron Tres Ni idea Tal vez Por los puntos No Puede ser Quién sabe Vamos a golpearle A este Últimamente Las partidas De los Killers No me ha ido Tan mal Nada más Que se han muerto Demasiado rápido No puedo Farmear Bien puntos Vamos a ver El Tinga Nos tocó Esto Ok Por rango 20 17 En el más bajo 17 En serio Allí están Los accesorios Que usé Y pues nada Espero que les haya gustado La partida Ya saben que si quieren Seguir viendo más Dead Dejen sus likes Suscríbanse ya Al canal Y nos vemos En la próxima Un saludo Estamos de nuevo En la granja Colwin Venimos con el trampero Y tenemos unos accesorios Muy muy pequeñitos Para aumentar La velocidad De colocación De trampas Y para aumentar El sangrado Eso es todo Venimos sencillos Así que Vámonos Relax Ok Ok Aquí hay gente Vamos No había salido A nadie por allá Vamos a golpear Aquí Vamos a ver Si nos han metido Aquí al Bueno Mira Aquí ya estaba Qué casualidad Creo que el sotano Estaba aquí En el En la caballita Hasta sí Aquí está Con cuidado Ok Excelente No hay nada Muy bien Porque está minado Ya por ambos lados Vamos a poner La trampa Aquí Ok Aquí me ha funcionado Algunas veces Vamos a ver Si tomamos Alguien ahorita Volvemos a motor De acá A ver si no lo volvieron A tocar De hecho no era este Era el del otro lado Ahí está Vamos No tardaron nada El otro está abajo No hay sangre Aquí está Era muy obvio Chavo No No hagas esto La esquivó Me Ya se mató Bueno Excelente Por mí mejor Hay que trampear Esta zona también Para que no nos lleven Al baile aquí Por aquí suelen correr Muchos los survivors Así que hay que dejar Esto preparado Tenemos cinco motores Así que no hay prisa Vamos a ir Preparando trampas Despacito Despacito Vamos a poner otra Acá Y a revisar los motores Que faltan Ok Aquí la están Dando sabroso No he visto salir A nadie Aquí Aquí está La chinita Que no sé Qué hace Pero bueno ¿En serio? Bueno Igual Quería venir Por la trampa De aquí Y ahora ¿Qué le pasa A esta gente Se suicida Demasiado Desconectado Campeón Eso es todo Vamos Vamos No veo nada Por acá Se debe haber venido Para atrás O a la derecha Por aquí nada Y nosotras del motor Tampoco Vamos a seguir buscando Aquí nada Aquí tampoco nada Vamos a poner esto Por acá Y a buscar Más motores Deben estar en aquel Porque ya tiene rato Que no voy para allá Aquí están Que por acá No salieron Aquí lo veo Todavía Sí lo veo Lo veo Lo veo Vamos a dejarte De aquí Ok La maldita trampa No Vamos Esta sigilosa Se fue para atrás Se mueve bien Se mueve bien Esta me Puedo para el otro Para el otro lado Vamos Ok Ok A ti te quiero A ti te quiero Magan Uno Te veo todavía Debes ir a alguna Alguna tabla Porque si no te vas Te vas Te vas a quedar Aquí No quiero que se me vaya Ninguno Buddy Oh Caíste en la trampa Jaja Lol Vámonos Recio Te movías That's it Buddy Adiós Adiós A ti te puedo colgar Aquí Estuvo buena Estuvo buena La partida Se veían más avispados Estos que los anteriores Un raguero Que se fue Y abandonó El team Hay que reportar Ese tipo de Ese tipo de gente Tiene que ser reportada La suicidate Bien Disculpen por favor La alarma del coche Pero No lo puedo evitar Hacemos unos puntitos En lo que salimos Y a ver Que tal Espero que nos hayan dado Por lo menos Survivor Ya de De mayor rango Porque Pues como Unos han dicho Este Matchmaking Está muy cagado GG Un rango 1 Y 16 20 20 Bueno Pues por lo menos Un rango 1 Y no Puros 20 Espero que les haya gustado La partida Ya saben que si quieren Ver más Dejen sus likes Suscríbanse al canal Y nos vemos En la próxima Un saludo Un saludo